Música Música Aleluya, amos del Señor Música Jamás quiero ser feliz Música Jamás todo cambiarás Jamás y comprenderás La levita que está acá Yo te amo, mi hermano Yo te amo, mi hermana Yo te amo, mi hermana Porque tengo al peor Porque tengo al peor Porque tengo al peor Porque tengo al peor Música 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 Música